Con ustedes, el 7 de la América, con ustedes, Cristian Barrios. Cristian, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo siente el grupo? ¿Cómo ve sus compañeros hoy con el equipo peleando los primeros puestos de la liga, jugando bien al fútbol? ¿El hincha optimista de verlos a ustedes? Bueno, muy contento, muy contento por el presente que estamos viviendo, por esta primera parte del torneo que hemos tenido de la mejor manera, como lo queríamos. Y bueno, yo creo que todavía falta mucho para conseguir los objetivos, vamos paso a paso. Ahora sabemos que se viene un mes de 7 partidos, entonces vamos mentalizados a conseguir el primer objetivo que es la clasificación entre los 8 en este mes y prepararnos de la mejor manera. Y bueno, seguir esperando el apoyo en cada partido como lo hemos sentido de la hinchada. ¿Ven ustedes, Cristian, que cada vez se va apretando la liga? Ustedes están arriba junto a Boyacá, Chicó, tuvieron 3 partidos encima, Alianza, Junior, ahora fueron del Deportivo Cali, ahora se viene Jaguare, luego Chicó, luego Águilas, pero ver cerca esa clasificación le llenan de optimismo, Cristian. Sí, sí, claro, yo creo que ese es el objetivo que nos hemos trazado, la clasificación entre los 8 primero, pero como siempre lo hemos dicho desde el comienzo del torneo, vamos ahí paso a paso, partido a partido, que creo que así como lo hemos vivido desde el comienzo del torneo, creo que así de la mejor manera, siempre nos mentalizamos primero en el siguiente rival que viene y bueno, el siguiente rival será Jaguare, sacar el partido adelante, conseguir los 3 puntos y ahí sí pensaremos en los que se vienen. Cristian, ¿por qué no nos cuenta? Porque es cierto que se habla que América, a ver, tiene una nómina o un equipo corto, pero un equipo de calidad, ¿no? A diferencia de otros años hoy América tiene la nómina corta, pero es un equipo calidoso, o sea, Guimarães tiene de dónde echar mano, como dice Rey, a la hora de decidir el equipo. Pero teniendo en cuenta estos bloques de partidos tan pegados, ¿cómo es el trabajo de recuperación? Para evitar una sobrecarga, lesiones, algún problema muscular, porque han podido mantener el estado físico, obviamente hay algunos que se han lesionado, pero se ha podido mantener el equipo durante todas estas fechas. ¿Cómo es el cuidado? Sí, yo creo que eso va a ser fundamental ahora en lo que resta del torneo, el cuidado personal, no tanto solo la recuperación en los entrenos, sino que va a ser ya también importante el cuidado de nosotros mismos, como lo decimos, el entrenamiento a ciegas, se viene en un partido muy seguido, va a ser importante el descanso, la recuperación, la buena alimentación, y yo creo que, bueno, sobre la plantilla, creo que ese fue el proyecto que el profe armó y siento que el compañero que entre, de titular o los que estén en la convocatoria, creo que siempre hemos dado lo mejor para sacar los objetivos del profe en cada partido, el plan de juego, entonces yo creo que el compañero, el jugador que esté jugando, siento que va a responder siempre, porque para eso nos hemos preparado. Cristian, usted antes de ir a Patriotas, ¿usted estuvo por acá con el equipo Atlético? Sí, señor, yo debuté aquí en Atlético, Atlético de Presencia. ¿Cuánto tiempo estuvo acá? Yo jugué año y medio en Atlético. En Atlético. Luego es que se va a Patriotas. Oiga, usted alcanzó a hacer, son, yo estaba viendo unos datos suyos, 19 goles alcanzó a hacer en Patriotas? Sí, señor, 19 goles, más o menos ahí en la cuenta como 19 a 23, más o menos. O sea que, porque usted como dice uno es chiquito, o sea que entonces a usted le escurre rápido a los jugadores, la característica de esos goles es cuál, dentro del área o fuera del área. Sí, prácticamente la mayoría de goles siempre ha sido dentro del área, ya sea por alguna jugada individual o grupal o algún rebote, siempre cazando ahí, entonces me gusta mucho estar pizando al área por eso mismo. ¿Mejor lado derecho o izquierdo? Ambos, pero más derecho. Más derecho. Y también en la cancha. Es que en América se encuentra usted con un equipo que tocan bien la pelota y justamente le ayudan en el caso de su fútbol, ¿no? Porque a veces se llega a un equipo que juega al pelotazo, pero ustedes todos tienen la gran virtud de este América, Cristian, y es jugar bien a la pelota. Sí, claro, tenemos la facilidad y el privilegio de tener compañeros como Darwin, Yago, como el mismo Adrián, Facundo, Sarmiento, entonces yo creo que a la hora del ataque nos juntamos muy bien, creo que el profe hizo un buen, hicimos una buena pretemporada, hemos hecho un buen grupo, eso nos ayudó para que nos conociéramos de la mejor manera y bueno, afrontar el torneo de la mejor manera que como lo estamos haciendo. Oiga, mi estimado Cristian, con nuestro saludo, ¿usted alcanzó a jugar con Daniel Mantilla en Patriotas? Sí, señor, con Daniel Mantilla, yo lo, 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 yo lo recuerdo porque eran los dos jugadores que llevaban la representación del equipo, parte de jugadores con habilidad, con, 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 con gran condición. Digo una cosa, Mantilla, usted, perdón, mi estimado Barrios, inicialmente, antes de darse lo del América, usted tuvo la posibilidad de lo del Junior, o ya usted, como se dice popularmente, lo tenía agarrado del América. No, 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 yo la verdad, eso, tenía muchas opciones, siempre lo, lo dije, eh, que mi decisión la iba a tomar en, en diciembre, eh, podían estar varios equipos grandes, pero bueno, yo creo que la mejor oferta y la mejor propuesta que me hicieron, weá, aquí en América, me gustó el proyecto del, que me, que me pintaron, entonces yo creo que, que eso fue lo que me ayudó para, para escoger también América de Cali. O sea, eh, la opción o la oferta del América, eh, fue mejor que la de los otros equipos? Sí, prácticamente sí, bueno, eh, la verdad, fueron muy pocos equipos, eh, que, que hicieron oferta, solamente preguntaban, pero no, no hacían oferta, ni nada de eso, entonces, América sí llegamos a un acuerdo, sí nos sentamos, hablamos, y, y propuso cosas buenas, que a mí, tanto en lo personal, y en lo familiar, también nos parecieron muy buenas. Cristian, eso de estudiantes de La Plata, que se habló en algún momento, fue realidad, se pudo dar, ¿qué pasó? Sí, claro, ya eso, ya fueron cosas, como, que a mí se me salen de las manos, porque, ya yo estaba todo, ya teníamos todo, todo dicho, todo hecho, para, para yo, yo llegar a estudiantes de La Plata, desafortunadamente, pasaron algunos inconvenientes, en el club de allá, en Argentina, que no, que no llegaron a arreglar, algunas situaciones personales, con algunos jugadores, y bueno, creo que no se pudo dar, la, la opción de, de mi viaje, pero bueno, yo siempre he dicho, que las cosas pasan por algo, solo Dios sabe, y bueno, aquí estoy con, en un grande, de Colombia, que era también mi señoría. Yo le he visto algo a usted, que le, le observaba en Patriotas, Cristian, y es que usted dice, tíreme en la mí, déme en la pelota a mí, usted en Patriotas, pedía la pelota, y lo veo que en América, también es lo mismo, Cristian. Sí, claro, yo creo que, eso es lo que, lo que me trajo acá, la personalidad mía, que yo manejaba en Patriotas, eh, yo creo que, siempre, mi característica, mi fuerte, siempre fue, fue atrevido, y yo creo que no, por llegar acá a un grande, no, voy a dejar eso al lado, entonces, si eso me trajo aquí a América, tengo que seguir explotándole, aprovechar como lo dije, tener compañeros de, de experiencia, que eso, lo ayudan a uno más a crecer. Cristian, para ir cerrando de nuevo, muchísimas gracias, usted llegó a América, como jugador libre, y América adquirió sus derechos deportivos, o cómo está el tema, con el cuadro rojo del Valle del Cauca. Sí señor, yo llegué aquí a América Libre, como jugador libre, y ellos adquirieron, un porcentaje de compra, entonces, prácticamente, yo soy, yo soy jugador de aquí, de América de Cali. Perdóneme, Cristian, pero se me quedaba esta pregunta, y es una pregunta, que uno siempre la hace, mirando el jugador de la región, ¿por qué usted no está en Junior? Pues, no, ya eso son, ya la verdad son cosas que, que, que se me salen a mí de las manos, entonces, a mí me han preguntado muchas veces eso, yo soy de Barranquilla y todo, pero, son cosas que a mí, pues, nunca se me acercaron a, a ofrecerme nada, solamente eran puros rumores, puro humo, entonces, y ahí son, como lo digo, son cosas que a mí, se me salen de las manos ya. Sí, pero Cristian, en sus inicios futbolísticos, pues, uno piensa que el Barranquilla, o el Junior, o los jugadores de la, o los equipos de la región, pero usted, ¿cómo viene a dar por acá, al Valle del Cauca? Bueno, y ahí sí son, como sabemos, en Barranquilla, hay mucha, muy pocas oportunidades, en el fútbol colombiano, solamente está Junior y Barranquilla, que prácticamente son lo mismo, entonces, yo nunca, nunca hice un proceso de división menores, ni en Junior, ni en Barranquilla, siempre hice un sub-17 en la autónoma, que bueno, eso fue lo que me ayudó para, para que el profe, el profe Joan Hernández, cuando era de, era el técnico de la profesional de la autónoma, pusiera el ojo en mí, me subía, a veces a entrenar con el equipo profesional, y a la hora que, que el equipo, desapareció, el profe Joan, me hizo la propuesta, de venir a jugar a Atlético, a mostrarme en el fútbol del Valle, y bueno, yo creo que esa oportunidad, no la iba a desaprovechar, y aquí estoy, ahora otra vez, volví aquí a la, a la ciudad de Cali, y bueno, de la mejor manera, que es un equipo grande, como América de Cali. La última, Cristian, para, para cerrar, ese porcentaje que adquirió América, es el 80%, sí señor, el 80%, bueno Cristian, desearle de nuevo, muchos éxitos, que siga América de Cali, donde está, y teniendo en cuenta, Cristian, que América solamente tiene, hoy en este primer semestre, la liga, que no tiene participación internacional, la copa del play, apenas comienza el segundo semestre, el cuadro rojo, pues que puedan lograr el objetivo, que es ser campeones. Nada, bueno, sí, yo creo que ese fue el, el objetivo que, que no hemos trazado, pero bueno, como siempre lo hemos dicho, vamos a ir paso a paso, nos estamos mentalizando, partido a partido, que yo creo que eso es, más importante, a pensar en un largo, que quizás pensando en un objetivo más grande, no se nos dé el primero, entonces yo creo que, ahora el próximo paso, va a ser ganarle a Jaguari, y seguir, seguir luchando, por los primeros puestos en la tabla. Un abrazo, Cristian, bendiciones. Dale, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo a todos.